¡Hola! ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Gracias mi 042 por este rolón que nos acaba de poner. Señores, hoy es domingo 29 de noviembre. El gran día ha llegado, señores, del partido de vuelta. Bueno, les voy a pasar el dato. Tomen nota, banda azul. Hay que compartir esta información hasta el último rincón azul. Hoy 29, señores, a las 18 y media de la tarde, o sea, 6 y media de la tarde en el Estadio Azteca, juega nuestro equipo Cruz Azul el partido de vuelta contra Tigres. Un partido decisivo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la Liga MX ningún equipo de chicos, sobre todo, ya en la segunda etapa del torneo que es la liguilla. Y sobre todo en los cuartos y con el equipo que estamos, que es los Tigres, que no es cualquier equipo. Aquí hay muchas bendiciones o muchas cosas que Cruz Azul ya se adelantó como un paso adelante. Uno, el marcador extraordinario con el partido de ida. Este, que Roberto Dantes y Boldi encontró el once para poder jugarle al tú por tú con, a los Tigres. Y que aún así tenemos buena banca en la, en la, o así en la banca o como suplentes, ¿no? Pero bueno, me entendieron. La cosa es que me hayan entendido. Entonces, este, Dios quiera y hoy, según todo pinta, el informe deportivo que tiene Cruz Azul, el de Roberto Dantes y Boldi, las jugadas técnicas, las estrategias, todo pinta. Y en la semana, se vio muy claro que el once que va a meter Cruz Azul hoy es el mismo. Dicen que en la Liga MX o aquí en México, dicen que la ley es que equipo que gana, vuelve a repetir, ¿no? Entonces, o el once que gana es el que vuelve a repetir. Bueno, y en nuestro equipo Cruz Azul, pues no va a estar de más. Va a ser el mismo once el que va a volver a repetir. Entonces, mi banda, este video, la intención de este video es más que nada, nos unamos todos los bros de Corazón Azul hasta el último rincón del mundo de color azul que llegue este mensaje. Sí, compartan el video para que al rato en el en vivo, señores, una hora antes del partido vendría siendo cinco y media. Estemos todos mandándole la mejor de las vibras a nuestro equipo Cruz Azul. Todo el apoyo, todo el entusiasmo, que lo vean, que lo sientan, para que, señores, vean que nosotros, en las buenas y en las malas, siempre estamos ahí. Ahorita son buenas, vamos a estar. Cuando han sido malas, también. Cuando han sido peores, también, ¿no? Cuando eran los caiciñazos, también ahí estábamos. Pero lo importante es que sientan ellos este calor, esta fuerza, esta vibra buena de toda la afición que lo seguimos. En este caso, pues, acá ya vemos un grupo de como de 20 mil personas. Y, pues, ya, ya, cuando menos ya somos la mitad de los que vamos al Estadio Azteca, ¿no? Ya nada más falta unir o juntar a los otros, brother y sister, que asisten a las, al Estadio Azteca. Y cuando menos ya vamos a estar los que vamos al Estadio Azteca. Y cualquier situación que queramos, por ejemplo, poner en cuanto a, no sé, reunirnos cuando ya dejen entrar al Estadio Azteca. Pues, está bien, porque desde acá nos ponemos de acuerdo, nos vemos en algún lugar del Estadio Azteca. Y entramos juntos, o sea, para que vean la fuerza que tiene esta banda de color azul o esta afición de color azul. De manera incondicional y de todo corazón hacia nuestro equipo Cruz Azul. Me estoy trabando un poquito. La verdad, estoy emocionado. Estoy casi nervioso desde ahorita. Ya me suban las manos. Porque no es un partido fácil. Tigres no se va a dejar ganar. No se va a dejar vencer. Tigres va a querer avanzar. El Tuca es un cañón. El Tuca, hay que reconocerlo. Pero siento que es más sereno y es más objetivo el Roberto Dantes y Boldin. Nuestros jugadores ojalá vayan con la mentalidad que es un partido nuevo. Y no vayan a entrar en el confort de que van ganando. Que no lo creo por la forma en que entrenaron toda esta semana. Y la forma en la que les estuvieron terapiando los psicólogos. Y la fuerza mental que les estuvieron metiendo para que en este partido salgan mejor todavía que en el partido anterior. Entonces eso sí nos late. O sea, nunca les dijeron hay que jugar igual. No, señores. Van a jugar mejor que ese partido. Entonces esa frase, esa palabra, aunque no creas, pues tú dices tienes razón. Voy a salir de mi confort. Si ahí jugué bien, tengo que jugar mejor ahora. Y eso es bueno porque pues obviamente se le agrega una rayita más al esfuerzo que hicieron ese día. Dice mi 042 que yo les presumo mi playera. Ahí está. Siempre esta cámara como que siempre queda un poquito más arriba. O no sé si yo estoy muy chaparro. Pero bueno, ahí está. Y el beso, el doble beso a este hermoso escudo, señores. Hay que dárselo. Bueno, mi banda, pues están enterados. Están invitados hoy todos ustedes. Los que gusten, la verdad. Pero yo creo que no va a haber ningún brother de corazón azul que no quiera apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Sobre todo que este, pues es un partido. A ver, permítame tantito porque se me está yendo. Se nos está yendo la pila. No voy a hacer que se corte la transmisión del video. Y la verdad no queremos. Aguantenme tantito ahorita. Pero bueno, vamos a seguir platicando mientras. Le estaba yo comentando que este... Ya hasta se me fue la onda. No sé qué les estaba comentando. Pero bueno, la intención del video es, señores, apoyar hoy a nuestro equipo Cruz Azul. Que estemos los más de color azul. Que sumemos los más de color azul para apoyar hoy a nuestro equipo Cruz Azul. Yo creo que sí lo van a hacer. Van a compartir el video. Le van a hablar a la banda, al primo, al cuñado, a la suegra, a la esposa, al hijo. Hoy hoy juega Cruz Azul. Yo estoy chambeando. Pero ¿sabes qué? Prepara la botana. Prepara las chelas. Y hoy nos vemos por allá para poder ver el partido de nuestro equipo Cruz Azul. Entonces, señores, ánimo. Quería yo mandar unos saludos así de volada. Brodes de corazón azul. Que tienen más que puesto el suéter y la camiseta. De verdad, están apoyando a nuestro equipo Cruz Azul. Aquí están ya los saludos. Gracias, mi 042. Y voy a mandar saludos, señores. En especial para Mario Alberto Torre Loscano. Para Albert Espino Corozco. Para SJGH. Para Hernán Rodríguez García. Para Fran Vázquez Ramírez. Para Chentosky. Para Bonifacio García Morales. Para... Bueno, esta es una empresa. Nemesio Hernández. Bueno, a todos los brodes de Futuras Mentes Médicas México. Yo creo que es México. Nemesio Hernández. Para Fidel Barajas. Para Jesús Rodríguez. Para Manuel Sánchez. Para Rolando Hernández. Para Damaso Ríos. Para Amado Zúñiga. Todos ellos brodes de corazón azul. Que están más que puestos para apoyar a nuestro equipo Cruz Azul. Señores, a la de tres. Arriba el Cruz Azul. Una. En esta gran afición que siempre los está apoyando. Mi 042. Si tienes lista la rola. Échatela. Vámonos. Y como siempre mi brother. No me despido diciéndoles adiós. Sino hasta la próxima. Vámonos.